Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de la final de La Casa de los Famosos 2, pero para reventar bien a gusto, déjenme saludar a mi gran amigo Osvaldo. ¿Qué onda, Necro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya listos aquí para platicar de lo que fue la gran final de La Casa de los Famosos. Emocionado. Emocionados. Aunque predecible, güey, ¿no? No, contentos. Ni tanto porque se perfilaban dos favoritos y nos habíamos ido a ganar la juventud o el poder de la experiencia. Entonces estaba complicado. O sea, la salida, el cuarto y el tercer lugar sí sabíamos cómo iban a estar, pero no sabíamos el ganador. Yo creo que primero la gran sorpresa fue la salida de Brigitte, para empezar, güey. Sí. Este, todos pensábamos y se perfilaba para salir primero a Arat, pero pues no sé qué pasó. Este, pero bueno, igual ya habíamos hecho, teniendo un clip y eso, y de que pues a Brigitte la habían recibido con madre en todos lados. Ajá. Este, pero bueno, vamos a concentrarnos un poquito más ya en lo que fue la final, porque si no, si hacemos remembranzas y cosas, güey, pues nos va a quedar un podcast súper largo, güey. Este, y el primero que salió, pues fue Arat, precisamente, güey. Este, y, pues no sé, es como que está raro, ¿no? Porque vimos que desde el principio cómo los arreglaban y todo este rollo. El último cafecito, es que tenemos que hacer la comparativa de que ya, o sea, se ya, a la salida de Brigitte, si se le puede aunar que tenías que, se conjugó. Pero, que aunque no hayan querido, fue como que un colateral. Gala y Brigitte le dieron un, se puede decir, un envión a Mayito, sobre todo Brigitte al sacar la canción y Gala a hacer la coreografía junto con Brigitte. Le dieron, le dieron, le dieron una fuerza, que fue lo que le terminó de ayudar para, porque ya venía del, Arat, Arat. Ajá, el Tangamanga Style. El Tangamanga Style. O sea, se ya venía con eso. Y luego Brigitte lo termina de darle ese último empujón de, de, Mayo, Mayito. Entonces, no lo podemos, no nos podemos desafanar de Brigitte para describir el fenómeno. No, es que es, es que es, es que es el último mar. Fue, si sacabas Arat de antes que a Brigitte, dejabas a Mario solo, con tres mujeres. Entonces, con los pocos días que faltaban, pues se, se perdía la dinámica del cafecito. Entonces, como buena historia, excelentemente ahora sí bien contada por Televisa. Como lo comentabas tú, cerró bien los arcos que abrió en mucho tiempo. Fueron cerrándose muy bien cerrados. Aquí sí hubo cierres de... Entonces, sale Brigitte, recibe todo el amor, toda la atención, como si hubiera ganado. Porque se le dieron días de programas y todo, todo lo que no tiene el cuarto, el tercero y el segundo lugar. Porque eso sale en el mismo momento que el que ganó en primer lugar. Y son entrevistas grupales como lo que hemos visto hoy lunes que estamos grabando. Sí, ruedas de prensa. Ruedas de prensa, galas grupales, todo es en bola. O sea, no tiene nada individual el tercero. O sea, ¿de qué me sirvió salir en cuarto y en tercero, segundo? Sí, la exposición es la misma para los tres. Para los cuatro. Para los cuatro, para el primero también. Entonces, Brigitte se llevó todos los referentores como quinto lugar. Se llevó casi su semana completa. Sí, güey. Entonces, y le ayudó a Mayo a... Es que... A generar ese fenómeno. En cada programa que ella estaba le pedían, güey, el Mayo Mayito y que lo bailara. Y que el cuac, 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 güey. Y cada uno, y pues eso, güey. Y aparte, el sentimentalismo. Iba penetrando a la gente, güey. El sentimentalismo de, papá, mi papá. Y Mario encerrado. ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está mi niña? Ya se durmió. Y lo viste es que te mandó saludos al otro día. Sí, mi papá. O sea, todo eso. Sí, todo eso generó. Todo eso generó que estuviera la gente de que Mario y Mario y Mario y Mario. Y por más que los fandoms de Karim y que el Garim y todo eso. No, es que el... No se pudo, no pudieron. Mario y Sárez fue un fenómeno estas últimas dos semanas. Tres. Pero fue todo un fenómeno, güey. Cómo lo manejó, como platicábamos, el arco argumental, güey, de Televisa, güey. Entre comidas redención. Porque, o sea, Jale siempre ha tenido y aquí en Monterrey, pues, tenía mucho Jale y todo. Pero a nivel nacional, no, güey. Entonces, para mucha gente que no sigue las televisoras locales. O por varias razones de que, pues, por lo mismo, son locales. Pero es redención porque... Como bien lo dice la misma palabra. Cuando Mario y Paco se van a TV Azteca. O sea, salen de Televisa porque, pues, no tienen exposición, bla, 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 bla. Lo que se ha visto en muchos documentales. Televisa le cierran las puertas y los ve como traidores a la patria. Como todo lo que se va a TV Azteca en ese tiempo. Entonces, cuando se viene todo el problema, toda la problemática. Toda lo mismo que hemos visto en las entrevistas que nos tocó vivir a nosotros en vivo y a todo color. La entrevista de Jacobo Saludovsky y a Mario Besades en la mera noche. Preguntándole que él sabe todo. O sea, interrogándolo así como era el Jacobo. O sea, sí. Entonces, es la redención de Televisa. Mario con Televisa. ¿Por qué? Porque es como... Ven, pequeño. Te vuelvo a cubrir con mi manto. Sí. Te recibo de nueva cuenta. Ajá. Para que veas quién es papá. Y lo demostró que sigue siendo la televisora de México. Que la redención de uno y te hundió al otro. Eso sí. Así es. Yo te apago papá. Aquí no. No. Si yo digo... Que tumor negro y que la chingada. Si yo te apago, te apago. Y que internet aquí... Te apago. Aquí sí hay influencias. Aquí te apago. ¿Por qué? Porque yo mando en México. Que el YouTube... No, no me importa. No importa. Son cosas diferentes. No importa. Entonces, se volvió a ver el poder. Que es lo que muchos extrañábamos de... Que somos de la vieja escuela. Y que somos, en este caso... En mi televiso... Extrañaba ver esas demostraciones de poder de... De... Que se extrañaban y se necesitan para... Sí, los estate quietos, güey. Exactamente. Para poner las cosas en su lugar. Hay veces que necesitas... Como dices tú, un estate quieto así de que... Eh, eh, eh. Dele, cabrón. Sí, güey. Porque... A ver, güey. Eh... Estás tocando un tema de entretenimiento muy cabrón, güey. Muy diferente, güey. Porque... Si alguien... Ha sabido a lo largo de los años, güey. Hacer entretenimiento para la masa, güey. Es Televisa, güey. Ajá. Y... Eh... Con este pedo de que... De hecho, lo platicábamos en un podcast anterior, güey. Este... Cuando platicábamos de las plataformas y este rollo. Eh... Que el YouTube era como una alternativa para... Que cada... Que pues... Que cada quien pudiera decir lo que quisiera decir y... Libre la expresión y la chingada y que nos... Que los oprimidos y todo este pedo. Que al final el YouTube ahorita, güey, es igual. Nos ensuró muchas cosas, güey. Este... Y también se maneja por patrocinadores y todo el pedo. Entonces... Si está bien que llegue... Un medio de comunicación tradicional, güey. Y a ver, güey. Es que tú y tus mamadas que estás diciendo, güey. Tu entretenimiento que... Me parece bien absurdo... Lo del... Lo que... Lo que había puesto en... X... Twitter antes, güey. El güey de que... Ese es el entretenimiento que quieren. Y que la chinga... ¿Te acuerdas, güey? Que... Que puso el güey... Cuando el güey... No se está viendo, cabrón. En el espejo, güey. Entonces Televisa dice... Eh... Es que esas cosas... Que tú estás haciendo como entretenimiento... No nos gusta, güey. No va, güey. Pero es que también... Es que también... Es que también volvemos a lo que platicábamos. YouTube... Es una plataforma... Como dice... Como platicábamos esa vez... Esa cuestión... Que le da foro a todas las personas... Para que se... Tengan su libre expresión y todo... Sus pasos... Controlada, güey. No. Es controlado y todo... Pero su... Su libre de... Hacer lo que... Pero... Es para tu nicho... No. Y es para... Porque... El carnal... No te abrió. Exacto. Puedes tener... Cinco millones de seguidores... Y el carnal... No le importa. Al carnal no le importa. Es que tienes que reunir ciertas características, güey. Ay... Es que mis episodios... Tienen dos millones de vistas. Al carnal eso no le importa. La Rosa de Guadalupe... Con 15 minutos... Tiene... 35 millones... Viéndolo. ¿Tú crees que al carnal le importa... Que un episodio tuyo... Tenga dos millones? Es mamón, güey. Sí, no. Son cosas bien diferentes. Son diferentes. Entonces... Eso es lo que me gustó. Volviendo a la final... Volviendo... Centrando una vez a Mayito es... Lo cerró el arco... Como dices... Y bien comentas... Es que, güey... Por ejemplo... Cuando va... El... El pol... Sí. Este... O sea... Fue todo, güey... Todo para... A ver, güey... Ya se liberaron las desperezas, güey... Ya estábamos grandes... Como quien dijo... Ya estás libre de pecado... Te libero... Del pecado. ¿Hace cuenta? Te libero de la culpa. Ajá. Te libero de toda... Sospecha. A ver... Y, Raza... A ver... Para que no se malinterprete... Es al lenguaje Televisa, eh... O sea... No es de que... Televisa... Este... Está librando de pecado a la gente y nada... Sino es... No, pero es que... También la interpretación... Que... El... Como dices tú... La argumentación es de Televisa... Ajá... Pero... El llevar al hijo... De Paco... Ajá... A decir... Te perdono... No le dije... Según él ya es que sale después... No lo perdoné... Ahí le dijo... Estamos en paz... Ándale... Pero estamos en paz... Tengo una hija... De aquí para adelante... Es un te perdono implícito ahí... ¿Qué? Es ahí... Ya... O sea... No ocupas que te perdonen a alguien más... Te está perdonando el hijo de tu... Mejor amigo... Que en este era... Era Paco... Ya... Es... Es... Ya... Es el final feliz, güey... O sea... Como dices tú... Es... Cerraste ahí un ciclo... Uno... Uno de los tantos arcos que estaban abiertos... No... Y estoy seguro que va a regresar triunfante, güey... A Televisa Nacional, güey... O sea... Tiene que... O sea... Ganó... 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 No... Y la gente lo va a estar esperando... Y lo va a pedir... Y la gente... Como dices tú... Era... Era lo que iba... La gente, güey... Cómo reaccionó... De hecho, me pasaste hace rato un TikTok... De un chavito con... Este... Problemas... Sí, con discapacidad... Discapacidad... Y... Y estaban tranquilizándolo... Que ya ganó, güey... Ya tranquilo... Sí ganó... Ya ganó... Y mucha gente estaba así... Veíamos TikToks de señoras, güey... Celebrando que... Es como si hubiera ganado, güey... Tu hijo... Tu hermano... Es como si hubiéramos ganado, güey... La pinche... Este... Copa... Lo que quieras, güey... O sea... Sí, sí, sí... El mundial... Y la chinga... Es como que... Uy, con madre, güey... Se ganó, güey... La chinga... Sí... Fue... Como que él sí se pudo, güey... Sí... Así lo vivió... O vimos que vivió mucha gente... El... El... El triunfo del de... De Mayito, güey... O sea... Está... Fue todo un fenómeno... Y está bien... Yo creo que sí se lo merecía... Porque es el... El selvato, güey... Que... Si bien Arat... Era el líder... Entre comillas... El... El... Que hacía todo realmente... El que hacía el pegamento... El que era el pegamento, güey... Era Mario, güey... Porque... Arat... De repente... Podría ser muy temperamental, güey... Este... Y... Su... Su mismo... Temperamento... Lo puede llevar... A medio cagarla o algo... Y el que... Y el que siempre llegaba con los... Que estamos diciendo... Los estate quietos... El tranquilízate... Era este güey... Igual con las chavas, güey... Este... Entonces ese güey fue el pegamento... Y la gente se dio cuenta de eso de... A ver... No necesitas ser el líder, güey... No... Eh... Ya está... Como dices... Ya está viejo, güey... Ya está grande, güey... De hecho ni tan viejo, güey... Está... Nada más es... Alguien que ya es mayor, güey... Y supo... Llevar a todos, güey... A la final, güey... Pero es que... Es que... Es que... Desmenuzando lo que vienen siendo los finalistas... Que es de lo que estamos hablando en este último... Episodio de la casa de los famosos es... Como bien dices... Arat... Arat... Tuvo una función... Dentro del equipo que fue... En los posicionamientos... Dar estocadas... Letales... A... Jugadores de los otros equipos... Sí... Lo cumplió a la perfección... Desmoronó... A los que tenía que desmoronar en los posicionamientos... Persona que se ponía con él... O se le posicionaba... Lo... Lo reventaba... Lo reventaba... Y cuando a él se le tocaba ponerse con alguien... También lo reventaba... Entonces... Ese era su... Ese fue su trabajo... Lo hizo perfectamente... Gala su trabajo... Sacar al enfermo... Lo hizo... A la perfección... No aguantó... La presión al enfermo... Brigitte... El... Mantener esa... Esa chispa... La energía... Cuando ya todos estaban que... Ya... No... Ya no aguantamos... El... Aunque ya tenía todos sus momentos... De que ya te estaba tirando la toalla... Pero el envión... Lo daba... Metía cuando le tocaba... Karime... El hecho de haberlos juntado al principio... Después... Los retos... Esto y lo otro... Sí... Más de... Karime era la que traía el buen pedo... Güey... También... Sí... Pero... Por la experiencia del reality... No por... Sí... En cuanto... Pero lo hacía... Sí... Sí... Es que... Aquí ya... Habiendo dado el contexto... Vamos ahora al... Al... ¿Cómo se podría decir? A los resultados... Sale Arad... Cuarto lugar... Bien merecido... Se reencuentra con su familia... Todo feliz... Otro arco que se cierra... Después de haber sido... Múltiplemente funado... Por comerciales... Por malos comentarios... Por mala prensa... Por malas actitudes de él... En ciertos servicios... Sale... Perdonado por la gente... Bien... Abrazado... Es que... Mayito y... Y Erato los máximos ganadores... Sus redes... Florecen... Entonces... Es como que... Sale iluminado otra vez... Sale querido... O sea... Se sale... ¿Cómo se puede...? Como... Redimido... Como dijiste... Sale redimido... Luego sale Gala... Tercer lugar... La vemos... ¿Sabes tercer lugar? Sale... Empoderada... Empoderada... El reflejo... De lo que toda mujer... Aspira... O quiere ser... Fuerte... Triunfadora... Que no se deja... Que consigue... Esa vida... Que consigue sus objetivos... Solas... Sin necesidad de... Que ayuda de un hombre o algo... Ante todas las adversidades... Es el símbolo... ¿Y quién te queda? ¿Qué te quedaba? El primero y el segundo lugar... Estaba entre... El señor... Que unió... A las generaciones de... Brigitte... Que es lo que comentó al principio... Es... Brigitte... Ayudó a Mario... A ganar ese primer lugar... Más que nadie... ¿Por qué? Porque... Hizo... Una comunión entre... Las chavitas... Que... Se acercaran a sus papás... A sus abuelos... O sea... Oye... Si tienen cosas interesantes... Que decir... Los señores... O sea... Si son divertidas... Las anécdotas... No son... No son unos muebles ahí... Durmiendo nada más... ¿Qué es lo que pensaron? ¿Qué es lo que le dijo Chaní... Cuando se salió? Tú eres el que te duermes... Todo el día... Ajá... Te odio Mario... Te odio... O sea... Eso... Eso era... Y es más vieja de ella... Que Mario... Entonces tú dices... Güey... Brigitte... Si... Ahí quedaba nada más... Mario... Y luego quedaba Karime... Que era... La... Muchacha... No tan joven... Ya treinta y tantos años... Con mucha experiencia de la vida... Que se ha ganado las cosas a base de... De su trabajo... Pero... Nada más... O sea... Sí, sí... Y acá tenías al que unió familias... Al que divirtió generaciones... Al que sufrió... Que güey... Los niños güey... Están de quemadito... Nos divirtió... Nos divirtió a nosotros... Ajá... Fue... Y sufrió... Estuvo en la cárcel... Salió... Divirtió a generaciones... Aquí en Nuevo León... Con... Paquetelas... No... Con... La cafetería... Acábatelo... Cafetería... Acábatelo... Lo corren... Malcorrido... Como multimiedo... Siempre corre a la gente... Malcorrido lo corrieron... Está sin trabajo... Y regresa a Televisa... Es que... ¿Qué más quieres cabrón? ¿Qué más quieres güey? Y luego... Otra cosa... Que también quería comentar yo... Estuvimos viendo... Que siempre estaban agradeciendo... Y que... Ya ves que Mario... De que no... Y agradezco a este... Y el otro... Y todo... Muchos de lo que... Él se... Le deben de decir... Y si no... Aquí estoy yo... Para decirse... A ver... Muchos... De los que... Él les agradecía mucho de... Y agradezco a Zagar... Que me debe estar apoyando... Y a... Y a... Ay papá... Y a todos... Todos esos... No lo apoyaron... Apoyaron al... ¿Yo? Al AM... Al Voldemort... Yo nunca vi... Ese apoyo... Y hay que... Y díganselo... Si no... Aquí estoy yo... Para decírselo... Esas amistades... Puro pájaro Nalgoban... Y a alguien... Que nunca nombró... Y que lo apoyó... Un... Chingo... Y que le debe... Hay que ser agradecidos... Y yo creo que se... Que lo debe de saber... Mario... Poncho... Poncho de Nigres... Nunca lo nombró... Pero el Poncho... Todos los días... Desde la semana 2... Mayito... Mayito... Sí... Tiene razón... Mayito... Mayito... Este... Paola... Paola... Paola Durante... Se le llevó... Y la entrevistó... Y todo... Buen Diel... Y Mayito... Y tiene que ganar Mayito... Y todos con Mayito... Y todos con Mayito... Y es un cabrón... Que sí tiene alcance... Sí... Que sí lo ve la gente... Y que está... Todos los días... Y todo... Entonces... Si alguien... Necesita... Mario... Darle las gracias... Por el apoyo... Que sí le dio... Esa... Poncho de Nigres... Poncho... El Poncho... Mis respetos... Lo vuelvo a decir... Si me dicen chupamedias... Me vale verga... Pero... Ese cabrón... Le sabe al mono... Nada... Pues yo como lo he dicho... En otras ocasiones... Pues él vive por donde yo... Vivía él... Por donde yo vivo... Este... Y es un cabrón... Que es ley... Y que... Sí es cierto que el güey... A lo mejor no empezó desde... Bajo a bajo güey... Porque pues... No güey... Este... Pero es un güey... Que sí le sabe... Y que sí es ley... Y que el vato es raza güey... O sea... No... Que sabe reconocer... Que sabe... Que se la está pelando... Y el que lo necesita... Como él dijo... Pues Mario estaba pidiendo... Muchas veces lo dijo en live... Estaba pidiendo prestado... Para poder pagar... Servicios y cosas... Lo dijo en varios live... El poncho... Sí... Y no es pecado decir esas cosas... Y él decía... Por eso Mario necesita ganar... Y tenemos que apoyarlo... Porque es una persona... Que él sí necesita ganar... Que él sí necesita quedarse más semanas... Para que le esté pagando... ¿Te acuerdas que ellos realmente... Amigos amigos... No son güey... No son... Porque tuvieron un pedo ahí... Entre Brenda... Por Brenda y Poncho... Que tuvieron ahí un... Unos rocecillos... Pero ya que... Ya el G dijo que eso ya había quedado arreglado... Pero aún con todo eso... El que más... Si podemos decir que una persona... Que tiene poder mediático... Lo apoyó... Fue Poncho... Porque ahora tenía todo el poder de Televisa... Tenía hoy... Tenía todos los programas... Apoyándolo a él... Sí... Brigitte tenía todo el TikTok... Toda la plataforma apoyaba a Brigitte... O sea... Y Karime tenía... Lo que le resobra... O sea... Se... Tenía... Twitter comprado... Se hace... Si por Twitter... Si... Si nos hubiéramos basado en votaciones de Twitter... Ganaba Karime... 60%... Sí... Tienes razón... Te digo ahí... Con lo de Poncho... Excelente comentario... No... No habíamos platicado de eso... De hecho... Este... Y es que... Digo... Al final... Poncho... Ya lo dijimos... Sabe reconocer... Y todo el pedo... Güey... Este... A veces un poco incomprendido... Yo pienso... El Poncho... Este... Bueno... Es que cambió también... Ha madurado más bien... A lo largo de los años... Este... Y no es el mismo Poncho... De ahorita... De hace 15 años... Güey... Por ejemplo... El güey se preocupaba... Por cosas diferentes... Güey... A las que se preocupa... Ahorita que ya es... Padre de familia... Y todo el pedo... Güey... Entonces él ya ve las cosas diferentes... Güey... Este... Y bueno... Pero hay que saber... Como dice... Hay que saber ser... Saber reconocer lo bueno de lo malo... Sí... Y como él lo dijo... Yo no voy a apoyar a un cabrón... Que no vale verga que esté insultando... Por quedar bien... Como todos los demás... Que sí apoyaron... Como hicimos... Por eso hicimos el episodio de... Cómo es posible que estén apoyando... Por eso... Sí... Era a lo que iba... Güey... De que... De hecho tenemos un clip... En TikTok... Que este... Que ha recibido mucho... Este... Comentarios... Güey... Que nosotros... Reisamente decimos eso... De que cómo es posible que... Los comediantes... De... Nuevo León... Regios... Este... Están apoyando a Adrián Marcelo... Güey... O sea... Pero ahí está... Y ser muy chida... La polémica ahí... Güey... Y los comentarios... Todo el pedo... Para que vienen y lo chequen... Este... Pero sí... Puro... Pero volviendo al tema... Como te digo... Quedaban ellos dos... Y quedaban... Era... Era muy difícil... Porque al momento... Las votaciones no se cerraban... Cuando iban saliendo los votos... Era... Ya salió la... Arad... Bueno... La gente que dejó de votar por Arad... ¿Por quién va a votar? Por Mayito... Sí... Bueno... Y ya salió Gala... La gente que dejó de votar por Gala... ¿Por quién va a votar? Por Karime... Por Karime... Y la mitad... O un cuarto... Por Mayito... Y ya Brilla había dicho afuera... Yo... Voy con Mayito... Entonces... Sí... Cuando empezó así... De que no... Yo cambio... Y ya cuando dijo... Yo no voy por Gala... Voy por Mayito... Yo cambio mi voto... Ya sabías... Ya tenías... TikTok... ¿Ya te estaban dando la línea? Televisa... Con todo su poder... Tenías... Redes sociales... Con el Poncho y Wendy... Nicola apoyando... A Mayito... Que... Ya... Karime nomás contaba con... Twitter... Porque realmente... Ella es fuerte en Twitter... Lo vimos... Salía un Twitter de ella... Y... Parra... Monstruo... Monstruo... Pero los TikToks... Era una guerra entre todos contra todos... No los dominaba ella... No lo dominaba... No lo dominaba... Era... Brigitte... Gala... Gala con sus bailes y todo... Cuarenta y tantos millones de reproducciones... Tiene... Tú dices... Impresionante... O sea... Cómo se dispararon... Sus números... De todos sus videos... Se dispararon... No a mil... A millones de reproducciones... Entonces tú dices... No... Y eso porque ella... Y ella que ya traía... Una carrera exitosa... Pero la super... Rompió... Entonces... Todo se fue juntando... ¿Para qué? Para que Mayito ganara... Sí, güey... Yo la neta... Sentí chido, güey... Cuando... El güey... Apaga la luz... Porque... Tío... Es un... Es un... Cabrón que... Al final... No... No sabemos, güey... Pero lo más probable es que... El güey sí es inocente... O sea... Tan inocente es que salió dictaminado, güey... Inocente, güey... La Paola igual... Este... Y nada más... A lo mejor fueron... Casualidades... Circunstanciales, güey... De lo que pasó, güey... Este... Que al güey lo hayan visto... Ver de otra manera... Entonces... Si la neta... Sí está bien chingón, güey... Que... Imagínate... Tú ponte en el lugar de él, güey... De que... Tantas cosas que pasó... En cuanto a eso... Que siempre estuvo señalado... Siempre tuvo el dedo encima, güey... Y ahorita por fin, güey... Después de tantos años, güey... El güey se puede quitar esa losa, güey... Y bueno... No al completo... Porque siempre va a estar ahí, pero... Que diga... Bueno... La gente ya sabe que... Yo... Soy buena gente, güey... Y el vato, güey... Si fue actuado... Actuó muy bien, güey... En la casa... Dentro de la casa, güey... Pero tú veías... No puedes actuar todo el tiempo, güey... Entonces... Todas las actitudes que él tenía... Siempre se vieron sinceras, güey... Sí... Y no nos podemos poner a... A... ¿Cómo se puede decir? A suponer... En cuanto a sus... A su pasado... En el aspecto de lo que pasó... En el caso de Paco Stanley... Porque eso nadie lo sabe... Ni ellos mismos... Entonces... Al final de cuentas... Uno como espectador... Lo que le quedaba era... En nuestro caso... Uno se divertía con él... Pasó una desgracia... Todo el mundo lo señaló... Lo borraron... Literalmente del... Mapa de los espectáculos... De repente... Revivió en Monterrey... Lo vimos... Algunas ocasiones... Porque pues tampoco... Ya estábamos... Ya... Ya no era nuestro contenido... El que hacía él... O sea... No era contenido que nosotros... A nuestra edad consumiéramos... El de Acábatelo... De repente ahí que... Pasaba uno el... Sí... Ah, está bien... Cuando uno todavía veía la tele... Te quedabas ahí dormido... Porque lo repatían en la madrugada... Ahí lo dejabas y ya... Y... Pues ahora... Su redención... Entonces... Cumple con las expectativas... Cumple también con el... Con los proyectos... Si le dan algún programa... De volver... A tener un... Un programa de espectáculos... Yo pienso que estaría chingón... Que a él si le dieran... Hoy... Por lo menos... Algo... Así... Yo no pienso que... No, yo creo que no... No va a aparecer el programa... Pero hubiera estado bien chido, güey... De que... Imagínate, güey... El Voldemort... Que... Eso es lo que quería, güey... Y... Se lo den a Mario, güey... Porque... Fíjate... O sea... Para que veas la diferencia... De hacer las cosas... Mario... El único pedo... Que realmente tuvo, güey... Fue con... Ceniciento... Al inicio... A la semana 2... Y... Casi... Casi nada más fue eso, güey... Porque realmente... Todo el mundo lo quería... Él platicaba con todos... Con todo el mundo... Él iba y platicaba... Y la cotorreaba... Y la chingada... Y el pinche... Drian Marcelo, güey... Siempre... Ya sabemos, güey... Lo que estaba haciendo, güey... De que... Nomás... Como dices tú... Insultando... Viendo ver... Este... Las debilidades de los demás... Y... Pendejada y media, güey... Y la manera de hacer las cosas, güey... Pero es que... Volvemos a lo que... La televisión está buscando... O sea... Vemos que la televisión está... Regresando... A lo que... A lo que era... A lo que era... Y a lo que tenía... Entonces... Yo pienso que Mario... No es para hoy... Ni en pedo... No, no, no... Yo te digo que... Tampoco, güey... Nunca lo... Nunca... Nomás digo que hubiera estado chido, güey... Que veas... Bueno, como quieras se va a ver, güey... Porque a él sí le van a dar... A Mario... Un programa... Es... Que tenga un programa... Como lo tenía Paco... Una revista... De entretenimiento... Con su artista invitado... Con su... Tiempo para hacer sus parodias... Pero que a él ahora sea... La cabeza... Y conseguirle a alguien que le patiñe... Eso... Va a ser el trabajo de él... De Mario... Conseguir... Y del que le vaya a producir... Sí... Digo, también... La gente... Yo creo que le gustaría ver a... A Mario y a... Y a Arad... Este... Nada más que no sabemos también si Arad... Se quiera prestar... En este caso... Porque él todavía... Tiene capacidad para volver a... A lo que él era de... Protagonizar... Volver... Él puede volver ahorita si... Con... Con esa salvación... Que le dieron Mediática... Puede regresar a protagonizar... Una novela... Salir de... Coprot... No del... No del chavito... No del chavito... No... Puede salir del... 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 Maduro... Que tiene... Así como... Como lo que fue... Dos mujeres un camino... Que eran dos... Y se agarraba una pollita... Ahorita cuántos no hay... Así de que andan con... Con una chavita... Y... Ay... Cómo les... Sí, sí... Ahí tienes una historia... Un... Y se... Y la tienes con quien... Con un güey que está... No... Y también puede ser este... Ahora sí puede jalar su late night... Es... Yo no me meto... No... Pero... Pues... No hay... No hay necesidad... No güey... Pero pues ahí está si quiere güey... Y se me hace que ahora sí jala güey... No... Yo no creo... No hay necesidad... ¿Quién sabe? No tiene por qué arriesgar... Lo que tanto... Le costó... ¿Para qué te vas a meter? Si ya viste que te fue mal... Primero... Afiánzate de poquito... Con proyectos buenos... Y luego ya aliénzate otra vez a experimentar... Ya un late night ahorita... Ahí la cosa güey... Es que... El problema de... Algo le van a dar güey... Es que el problema de hacer comedia late night... Es que siempre van a venir... Todos los que no son Televisa... Y que están en el YouTube a decir que no vale verga... Con sus fondos... Entonces ese es el problema... ¿Y para qué te quieres meter y exponer a eso? Bueno... Crítica siempre va a haber güey... Claro... Este... La cosa es que... Al final... Los cinco finalistas... Les va a ir chingón... Sí... Por lo menos dos años... Él está... Lo hemos visto con el Team Infierno... Que por lo menos... Wendy... Poncho y Nicola güey... Siguen muy fuertes... Obviamente Mayer... Es Mayer... Este... Pero por lo menos... Ellos siguen muy fuertes güey... Inclusive el Apio güey... Este... Se ha vuelto... Más conocido de lo que era... Este... Entonces ya vimos güey... Que les... Que... Les depara un futuro chingón... Y en casi lo que sean... Porque pueden inclusive... Ya lo vimos con Wendy... Fracasar güey... En sus programas... Pero se les va a seguir apoyando... Porque siguen siendo mediáticos güey... Entonces... Lo que sea que quieran hacer güey... Si no jala... Tienen... La ventaja ahorita güey... De que si no jala... Se pueden equivocar... Y remontar... A hacer otra cosa güey... O sea... Esa es la ventaja que tienen ahorita... Con... Con que el... Toda la gente güey... Los conoce... Apoyados por la misma televisora güey... De que... Ah sabes que no jalo... Bueno... En chinga güey... Debemos saber que otra cosa te hacemos cabrón... Porque... Hay que sacarte provecho... Sí... Entonces... Eso... Sí... También nomás asegurarlos... Asegurarlos también... Sí... O sea... Hay que cuidarlos lo más posible güey... Pero... Pues ahí está... Como... Caribe trae prueba de fuego... Porque ya anunció Parma en su... Su estando... Que ya le... Ya sale el... ¿Qué es el 17 de octubre o algo así? No me acuerdo si es de octubre o noviembre... Es una prueba muy dura... Porque... Porque ya está sola güey... No... Y porque todos los... Del círculo de... De... El largo... Están así salivando... Ahorita todos están así... Pero güey... No debe de... De importar güey... Porque todos esos güeyes... Como ya lo dijimos güey... Si fueran tan verguitas... Hubieran pagado su boleto y... Y hubieran hecho güey... Protestas y lo que tú quieras güey... Físicamente güey... Sí... En los lugares güey... Esos güeyes son nomás... Pendejos de internet y ya güey... No... Está bien... Y... Y... Y está perfecto... Pero a lo que voy es que... Mucho... Va a tener mucho... No hate... Mucho detractor de que... No hombre... No sirve... Ah no... No sabe ni lo que hace... Ah... No más... Porque... Porque tiene contactos... Tiene palancas... Y ya... O sea... Muchos están esperando eso... Sí güey... El pedo es que... Y... Si el stand-up es bueno güey... Ah... O sea... Si es bueno... Por más que le digas güey... Es más... Con que esté... Bien güey... Nada más güey... O sea... Que lo saque a flote... Bien güey... No le puedes llegar a decir... Mierda... Tanta mierda güey... Está bien... Yo más digo que... Está... Es una prueba muy dura... Porque iba sola... No va a tener apoyo de... De nadie más... Sí... Es... Yo no... Yo no me preocupo güey... Por... Por los... Es lo malo del stand-up... No tienes ayuda de nadie... No es de que... Ah... Voy a llevar a Brigida... Para que me ayuden el stand-up... O voy a estar con gala... No... ¿Cuál? Tú rutinas se chingó... Yo no... Tú rutinas se chingó... Yo no creo güey... Que... Que le afecte güey... Los ñatines... De internet güey... No... No le deben de afectar... Porque pues ya están grabados... O sea... No pudo salir a grabarlo... Pero ese proyecto ya lo tenía hecho... Para cuando saliera... Pensando que a lo mejor ganaba... Y le servía el envión... Es por... Eh... De hecho... Eso ya estaba reprogramado... Ya hasta lo tiene vendido para Paramount... Si no hubiera salido por VIX... O sea... No hubiera salido por Paramount... Pero a lo que voy es que... Eso no quita... Que lo que... Que vaya a tener... A sus... A muchos detractores esperando... Porque... Hay... Quedó mucha gente muy caliente... No... Sí... Hay mucha gente muy caliente... Sí... Pero... Ella es... Alguien que... Lo que hizo en la casa de los famosos... Güey... No le generó... Detractores... Haters... Güey... Al que sí... Güey... Le puede ir bien de la chingada... Güey... Con todo eso... Porque ahí sí... Para que veas... Si se están relamiendo los bigotes... Los pinches haters... Puñetes de internet... Es Arat... Güey... ¿No? Arat... Sí... Porque están esperando... Para empezar a decir... Llorad... Y toda su cierta... No... La ventaja que hoy... Ya le pusieron todos los... Los... Memes que hicieron de llorar... Y todo... Y ya los vio y se rió... Y todo... De que... Ay... Ya le pusieron todo lo que hicieron... Y... Y... Y lo tomó como lo debe tomar... Con humor... O sea... Si... Aquí el chiste... Volvemos a lo mismo... No es que les afecte... No es que les deba de importar... Es que va a suceder... Va a suceder simplemente... Es algo que no... 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 No se puede parar... Y... Y cualquiera de ellos que haga... Lo que sea... En este caso... Si se meten a ese... En este caso como ella... Que se va a meter al stand-up... Es que se va a meter a la boca del lobo... Gala... Lo que vaya a ser... Novelas... Canciones... Todo lo que sea... Es otro mundo... Sí... Películas... Series... Ella ya lo hacía... Y allá... Como bien lo dijiste... Si estos no tienen para pagar un pinche boleto de 100 pesos... Menos van a andar... Preocupados por una película de... De Hollywood... O lo que pueda ser Gala... Entonces a ella... A ella no le importa... A Brigitte igual... Brigitte va a hacer novelas... Va a ser protagónico de novelas de Televisa... Va a hacer... Música si quiere... Va a hacer lo que quiera... Es que la ventaja güey... Que tiene... Este... Como dices... Gala... Brigitte... Mario... Y Arad... Es que no dependen... De las redes güey... Y... Karime es alguien que sí es más de redes güey... Y que tienen... Ahora... Ya no se tienen que preocupar... Porque los defiendan... Tienen... Todo... El carnal... Con toda una programación... Todo el carnal de las estrellas... Para defender... Cualquier proyecto que vayan a hacer... Y para publicitarlo... Ya no es de que... Lo tengo que... Publicar en... Veinticinco mil TikToks... Siete mil historias de Instagram... No... Ya lo va a hacer Televisa... Sí no tío... Esa es la... Esa es la gran ventaja que tienen... Esa es la gran ventaja que vayan a tener ellos tres... Y Mario... En su momento... Sí porque... Tío o sea... Ellos sí son muy fuertes en redes... Tío... Que no se malentienda... Pero no es su única fuente güey... O sea ellas... Pueden hacer un chingo de más cosas... Sabemos... Que es probable... Que van a tener contratos de exclusividad con Televisa... Probablemente... Porque Gala no tiene... No salió con ningún proyecto... En cambio Karime al tener ya Parmo... Y ahí ya no puede... Te van a hacer una exclusividad así... Después de la serie... Y a... Y... Vamos a negociarla de acuerdo... Vamos a esperar a cómo te vaya... Entonces ya vamos a negociar en... No... No... Cómo lo... Sí puedes seguir perdiendo güey... Ella... Sí... No puedes... Aunque no creo güey... Es que tiene mucho carisma güey... Sí... Pero... Volvemos a lo mismo... Como dices tú... Ahorita ellos tienen todas las de ganar... Entonces tú te sientas... Con las cartas completas... Así de que... ¿Qué quiere Mayititito? No... Pues que quiero casa... Quiero esto... Quiero esto... Quiero este programa... Pa 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 pa... Mi exclusividad... Todo esto... Ándele... Ahí está... Ahí está... ¿Qué quiere? No... Pues que quiero una novelita... Esto... Que me apoyen con el teatro... Con esto... Ah... Muy bien... Ya no quiero ir a hoy... Bueno... Nomás tres veces por semana... Tres veces por semana vas a ir... Está bien... Vas... Y le damos... Dos veces... Dos veces... Para que... Ahora... Ahora sí quiero... Este... Llevar a mi esposa a Europa... Ándele... Llévesela... Dos días... Y tres Nicola... Ándele... Perfecto... Y el Nicola... Y lo negocias... ¿Por qué? Porque... Como dices tú... Ahorita lo tienes... Gala... ¿Qué quieres? Novelas... Quiero que me hagas series... Quiero que me apoyes... Para irme a Estados Unidos... O sea... Gala se va a poner... Bien fuerte... Güey... Le van a dar obviamente... Un protagónico... Güey... Quiero que me firme... Sony... Para hacer mis discos... Quiero que me des publicidad... Aquí para... Quiero que me... Güey... Todas las estaciones... Gala... En una novela... De villana principal... Güey... No... Pero deja tú de villana... Ya que anda queriendo cantar... Y todo... Y que se... Y el... Reggaetoneo... Todo eso... Televisa tiene... Todas las estaciones de radio... Órale... Programa las 100 veces al día... Vamos... Atáscala... No necesita payolear... Nah... Te van a poner a producir ellos mismos... Te sientas y ya... Pues te digo... Ellos ahorita están... A gusto porque saben que... Exclusividad... De cuántos años quieres... Papá... O sea... Lo que ya no da Televisa... Exclusividad se las da así... A cuenta gotas... Esto... Puedes negociar lo que quieras... Sí está cabrón güey... Y el cuarto tierra... ¿Mmm? No eso... Esos... Van allá... Todos güey... Se los llevó el carajo güey... No... Esos ya se los cargó... O sea... Un... Uno que... No... Es que ni uno güey... Ni uno va a salir con nada güey... No... El único que he visto... Que le hacen más entrevistas... Y la chingada es el potro... Pero... Pues es que eso está viviendo el vato güey... Rascándole ahí güey... Por todos los demás güey... Y no... No va a salir para Televisa... No... Solo va a entrar en Multimedios... Vas a ver... Eso es... Hombre... Es que Multimedios agarra... Levanta cualquier mierda güey... Eso es... Es que... El potro en Televisa no tiene cabida... Porque tienes al diamante... Negro... No... No güey... O sea... Y sin cirugías... O sea... No mames... Hay niveles... No le puedes ganar a Palazuelos... No hay... No hay un pendejo ahorita que le gane... No... No ha nacido... Nada pues... Ni así... De Palazuelos... Ah güey... Entonces... Por eso te digo... No tiene cabida en Televisa... Además Palazuelos tiene trayectoria güey... No tiene cabida ese cabrón... Está... Y los otros... Si el potro... No tiene... Los otros men... La Mariana Echeverriana... Hombre... Si ya está más funada... Y con su capítulo de... De Lady Mango... Lady Mango... ¡Hombre! ¡Hombre! Güey... Ahí... Ese sí fue un... Ese no fue un estate quieto... Ese fue un... ¿Qué hicieron los hijos? No no fue... Fue toda güey... A la mesa... Así güey... No y... Y... Y volvemos a lo mismo... Volvemos a ver... Eres mi... ¿Cómo se puede decir? Porque ella lo dijo... Que... Yo no sé... ¿Por qué hacen? Si yo soy de la casa... Si eres de la casa... Pero la cagaste... Y te vamos a sacar... Todo el jugo que podamos güey... ¿Eh? Así... Y se le sacó... ¿Por qué? Porque toda la gente... Yo vi en el Lady Man... Con la rosa de Guadalupe... No sé... Fue un hippie también... Estuvo con madre... Fue un hippie... Entonces le supiste sacar... Como empresa... A lo malo... Algo bueno... Que fue rating... Güey... Sí, sí... Entonces... Volvemos a... A lo mismo... Los de tierra... No sacaron más que pura tierra... Van a sacar... De tierra güey... Van a sacar... Es que... Como dijo el Poncho... Sí... Van a cosechar lo que sembraron... Sembraron caca... Pues les van a recoger caca... O sea... Es así de fácil... Sí... Güey... Está bien güey... La neta güey... Es que... Tú los veías güey... Y los güeyes no traían nada güey... Y... Pues ya vimos que... Sin educación... Güey... Malos hábitos... Así... No... Los que tienen una educación... Es cuestionable su educación también... Entonces... Eh... Malas personas... Sobre todo... Es seguro... El ser mal... Mal... Mal persona... El ser... El ser ojete... Como dijo el Poncho... El... El joder... El comentario para joder... Para... Para herir... Para lastimar... Eso es lo que la gente... Pues no les perdonó... Y no se los va a perdonar... Porque van a necesitar... Un arco redención... No... Que no se los va a dar... Televisa... A ni uno se los va a dar güey... A ninguno... A ninguno... Porque no se lo merecen... No se lo merecen... La gente no quiere güey... Que se los merezcan güey... No... O sea... Ni en 30 años como Mayito güey... Ni de pedo... Pues eso cuando Poncho hizo... Dijo... Y también no sé... ¿Quién dijo? Este... Otro comediante... Dijo... Sobre... De Armacelo... Dijo... Ah... Platanito... Lo estaba viendo... Creo que... Dijo... O ayer... Dijo... Pues no... O sea... Que no se preocupen... O sea... La gente se va a olvidar... Sí... Se va a olvidar... La gente se olvida... Pero... Eso... Ya lo... Ya... Ya quedaste... Ya... Quedaste marcado... Siempre lo van a sacar... Ya quedaste marcado... Como el loco misógino... Y eso... No... Te lo va a quitar nadie... Se le va a olvidar a la gente... Pero... Estás marcado... Hasta que... A ver... Si te lo puedes... Ganar... Una indulgencia como... La que se ganó... Ya será... Y Mario... Ya será... No lo vamos a ver nosotros... Porque tienen que pasar 20 años... Sí... Por eso te iba a decir... Güey... Eso va a ser en la Casa de los Famosos... Del 2050... Güey... O sea... Si bien le va... Cabrón... Si bien le va... Si bien le va... Si no... Pues como él dice que tiene su canal de YouTube... Está bien... Multimedios... Está bien... Pues está bien... Este... ¿Qué más, güey? Pues sería todo... Sería todo... Agradecerles a los que nos vieron... En los capítulos de la Casa de los Famosos... A los que nos comentaron en TikTok... TikTok... Los clips que hicimos... A los que nos apoyaron... Cuando se nos vino en todo... Todo el ejército del... Pseudopatrón... Del... Del... Pseudopatrón, güey... Qué jodido hacer tener un patrón así, güey... Estaba viendo un video, güey... De una chava... No me acuerdo quién era... Que dice que... El pedo es de que... Ahorita hay tanta ausencia de padres, güey... De... De... Masculinidad y la chingada... Que... Pues que el Temach... El... Este güey... El de Areno Marcelo... Y esta gente... Pues... Los pendejos de estos... Los ven como figuras paternas de... No paternas... Sino de lo que debería ser un hombre... De masculinidad... De masculinidad... Este... Y ese es el pedo... O sea... Para que le pongas a este... Cabrón, güey... Patrón, güey... O sea... Es mi patrón, güey... Hijo de su pinche madre, güey... No, pero... Está muy cabrón, güey... Te digo... Agradecerle a la gente que nos vio... Que nos apoyó... Ajá... Que se suscribió al TikTok... Sí, porque el TikTok es... Es nuevo para nosotros... Y se suscribieron mucho... Sí, le hemos metido unas cosas nada más de... Para rellenar ahí... Y no le hemos puesto atención... Pero la empezamos a usar, güey... Ya cuando le metimos bien... La gente respondió... Mucho agradecimiento para ellos... Para esa plataforma... Y... Y que cuando se... Cuando se pusieron las cosas feas... Estuvieron ahí apoyándonos en los comentarios... De que toma, tú ya tenla... Hay un par de TikToks, güey... Bueno, como cuatro... Que... Sí se pusieron muy calientes, güey... O sea... Qué chido... Que es... Se está haciendo como una comunidad, güey... Ajá... Entonces, este... No sé, güey... Se siente chido, güey... Que... Tú hagas un TikTok... Algo... Un comentario, güey... Y... Una... Te llega el apoyo... Y que cuando llega, güey... Este... Todos los enviados... Del mal... Ja, ja, ja... La misma gente dice... Es que estos güeyes tienen la razón, güey... Y ustedes están mal, cabrón... Sí... Y se ponían a discutir con ellos... Y los ridiculizaban... Los dejaban en evidencia... Ya... Ya ni necesitábamos contestar nosotros... Ya contestaba la misma gente... De que... Cállate... O sea, se puso bonito... Por eso... Agradecerle a toda esa gente... A todos los que nos vieron... Por esa plataforma... Y algo que siempre hacemos en todas nuestras redes es... Tratar de siempre contestar... Todo, todo, todo... Todo lo que siempre... Este... Podamos... Y por eso es que... En... En este caso TikTok... Que es una red nueva... Y que nos está gustando mucho... Este... Se siente bien chingón, güey... Toda esa interacción... Sí... Es un contacto muy directo... Muy... 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 Muy rápido... Y... Y pues sí... Agradecerles... Agradecerles a los que nos vieron aquí por el YouTube... También... Ajá... Y en Spotify... En Spotify también... Los que nos escucharon... Y ahora también pueden ver... Nos por ahí... Y... Pues... Nada más... Sería todo... Nada más... Este... Que estén al... Sonó como despedida... Pero... Claro que no... Vamos a seguir platicando de otras cosas... No... Es que es despedida... Ah bueno... Despedida de las Casas de los Famosos... Exactamente... Es el último... O sea... Que algo extraordinario salga, güey... Este... Pero... Es la despedida de las Casas de los Famosos... Seguiremos con otros temas... Picantes también... Con otras sugerencias... Que ya saben... Que hacemos... Que nos vale... Lo que digan... Quien sea... Como sea... Si la está cagando... Algo que... Que no dijimos... Este... A lo largo de estos podcasts... De la Casa de los Famosos... Para los que apenas nos están viendo... Porque viene mucha raza de TikTok... Lo que estamos diciendo... Es que... Este... Nosotros no tenemos compromisos con nadie... Nosotros... Es de acuerdo a lo que nos inculcaron... Educación y valores... Si vemos que alguien la está cagando... Lo decimos... Simple y sencillamente... Y nos basamos en eso... Y aquí nunca van a ver... Nada de que... Este... Tendremos de cubrir algo... La chingada... Nosotros siempre... Nosotros... Esto lo hacemos... Para dar nuestra opinión... Eh... Cómo pensamos... Y nada más... Y es divertido... Y es diversión para nosotros... No... 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 No tenemos que cubrir una... Una cuota... No tenemos que cubrir a nadie... No nos paga nadie... No nos esponsorea nadie... Entonces... Todo lo que ven es... Comprado con el sudor de nuestras... De nuestras... Pompis... Y... Y pues nada... Estén al pendiente de nuestros siguientes capítulos... Que ya tenemos ahí unos guardados... Que no hemos podido sacar... Pero que... Pronto... Pronto estarán en distribución... Muy bien... Pues... Espero les haya gustado... Y se hayan entretenido... Nos vemos en el próximo... Podcast... Y... Pues nada... Bye... ¡Gracias!